¡Miren, miren! ¡Miren Gots! ¡Miren esto, señores! ¡Miren esto! ¡De esto se trata la presencial, muchachos! ¡Esa felicidad! ¡Esa gana de vernos las caras! No, no, yo te voy a interpretar lo que hice. Mira, después de esto, un pollito a la brasa. ...le decimos money, ¿por qué no la acercan si no es con money? En el barrio ya descansarán los polis. ...y cuidado, cuidado porque ponen una buena pared y terminan defendiéndose a capa y espada, Luis Ormeño. Y si te das cuenta, pues después de la situación que vivió Rasmus, fue el primero en ser eliminado. ¿Será que esto le jugó psicológicamente? Sí, 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 mira. Lamentablemente parece que la psicología de Julio va a estar y terminan... ¡Uy! ¡Uy! ¡Dios santo! ¡Presten atención, señores! ¡Por qué! ¡Se han emparejado las cosas en 1-1, caballeros! Y tenemos un minuto y rápidamente van a hacerlo con el movimiento rápido, por favor. ¡Golosos! ...de lo que viene siendo el Aluc. Y vamos a ver cómo termina porque tenemos 50 segundos y aparecerá la tormenta y reducirse el campo en perímetro para cada uno de los participantes. ¡Gol! ¡Un sorpreso! para revelar el posicionamiento de cada uno de los participantes con 176 de vida de a poco tratando de castigar ponen a uno de rodillas, cuidado porque a Satanás y a Daxer me lo comienza a castigar Hacker que es el siguiente Roy que se va quedando de manera individual y a ver si hay cositas prohibidas por parte de este jugador que termina por querer hacer la saña es verdad, es verdad si bien es cierto, por más que tengas una PC poderosa a veces prefieres jugar en menos calidad para que te termine dando otro tipo de sensibilidad o la ligereza más la potencia de tu PC y como mejor ¡Oy que rico tiro Dios santo, Daxer! ¡En la cabeza! ¡A la cabeza señores! La carrera que le facilita rápidamente el movimiento que ha pasado las paredes en defensa a los que va colocando cada uno de ellos cuidado porque recibe impacto directamente el cráneo trata de querer moverse nuevamente el impacto, termina por sentar a uno OG que viene teniendo un jugador de rodillas mientras tanto, la escuadra de los dioses de la misma manera recuperan rápidamente al soldado caído en batalla le dan el aliento ¡Cuidado! No terminó por revivirlo y le costó la vida No terminó por darle la mano a su aliado lamentablemente a milésima de segundos lo termina dejando de rodillas Luis Ormeño y se puede terminar repite la historia dos a uno termina por eliminarlo disparo de parte o en contra de Rasmus que cae al suelo pero Diablo que está on fire va a terminar haciendo lo que inició y es eliminando a Nacho y a Santi posiblemente vamos a ver porque va quedando uno Diablo la individual tú lo venías diciendo cuidado porque Satanás comienza a salir del mimísimo infierno va buscando pecadores en el palmo de terreno de Satanismo esto es increíble Luis Ormeño cuidado que se viene con esa capa terrible que peba ¡Aaah! ¡Dios! ¡Se lo puedo creer! ¡Diablo lo que juega este hombre lo demuestra por tercera vez! lo perdió pero el escuadra de God que no se queda atrás tiene que jugarse y cuidado que empieza a sorprender por la espalda a Rasmus que se empieza a rodear por las blue y vamos a ver cómo termina esto Sasa vamos a ver cómo termina esto Sasa porque cuidado entre las paredes lo que viene siendo el bloque de defensa automáticamente comienzan a chorrear las balas de SMG que van cayendo directamente al palmo del terreno la zona que comienza a reducirse chiquitito y apretadito de rodillas el siguiente por favor cuidado que es un 2 para 1 la ventaja numérica viene siendo para los leones y parece que tenemos un 4 a 1 Luis Ormeño buscando automáticamente el cuerpo de rival pero sorpresa lo van a terminar por encontrar a uno que viene por la parte de atrás lamentablemente el escuadra de 12 termina perdiendo a uno van a ir por el siguiente teniendo muchas complicaciones Razmo que viene haciendo lo correcto cuidado sentando al siguiente poniendo de rodillas buscando el tercero como lo hace de rodillas de rodillas por favor arrepentirse nuevamente porque si viene una quinta ronda para favor Dios santo lo que juega Diablo jugó solo en esta ronda de manera perfecta esta grupa directamente le van a castigar a uno poniendo una buena pared hay que lo hacen retroceder se lo venía diciendo los dioses que no se me dejan poniendo a uno de rodillas lamentablemente van a intentar recobrar la alma de ese jugador es un 3 para 3 al momento para cada uno de los participantes viene la habilidad de la loca lo termina haciendo correctamente otro que lo ponen directamente Mimir cuidado que si viene el tercero los dioses del olipo se manifiestan y son dos parados completamente parejos le rebata la cabeza le rebata los pensamientos uno que le va quedando es el uno para uno entre cada uno de los competidores y a ver como termina a ver como termina muchacho esto es la Neutro International Series número uno señores y vamos Ormeño hemos visto ya las situaciones que Kloves la ha tenido complicado en diversas competiciones y este puede ser el momento adecuado en el cual puede demostrar el talento innato que tiene Kloves y es cierto y lamentablemente Gotis porque tenía los numeritos a favor pero no lo supo aprovechar ahora entre las cuerdas Kloves intenta querer defenderse ay sentó el primero cuidado con el siguiente a ver quién viene ay Johnny Mundo lo celebra recuperarme lo dejaban al filo de la muerte cuidado que el diablo lo trata de encontrar por favor la camarita póngamelo como me lo termina sentando el diablo se manifiesta cuidado con Satanás que está melodeando la parte de Capitú tratando de querer arrebatarle a cualquiera de uno de la vida el disparo de corta distancia intentando querer llevarse uno tras otro y van por la siguiente ronda le van quedando dos igualan las cosas se ponen pareja es un dos para dos entre los participantes termina sentando uno y cuidado porque los dioses los dioses que lamentable minti no hacen lo correcto oye lo celebra oye lo celebra poniendo una buena pared cuidado con el impacto porque Santillera cuenta se viene a cubrir mientras tanto Rambo de la mi manera paredes tras paredes bloques inminentes contra la defensa acá que me lo terminan encontrando que me lo van poniendo rodillas cuidado que se pone tres para tres las cosas están igual no se me rinde Godisport no se me rinde Godisport cuidado que Santillera viene siendo la última esperanza para el equipo arrebata las paredes termina por tumbarlo lo tumbo no lo tumbo lo hizo Luis Ormeño Santi Santi que me queda el filo de la muerte de manera inminente no se me rinden los dioses no se me rindan por favor y el uno para uno no yo te pregunto Luis Ormeño que tenemos Luis Ormeño tenemos Buya para los chicos de OG y Sports 200 de vida se vienen más necesitando se vienen se vienen demostrando cuidado que al diablo lo terminan sentando le arrancan los cachos a ese señor lo ponen de rodilla y un Godisport que ahora descuenta uno más le van quedando dos cuidado con la M500 y la SM que de corta distancia trata de querer sentar a uno vamos por el siguiente cuidado tienen dificultades en la defensa cada uno de los competidores es un 3 para 2 hasta el momento Luis Ormeño y pues se nota demasiado ya la concentración de Godisport parece ser que la tienen clara por quien ir y es por los chicos de bueno exactamente por diablo como pueden saber si es que están con skin predeterminado vamos a ver como lo pueden saber ahí estamos observando quien es quien toma 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 recuerdo que tenemos un patrocinador que nos termina regalando la mejor potencia la mejor calidad de una cantidad de Herdes 300 que viene siendo por las por las máquinas Auris lo que viene siendo esta lactose y cuidado porque comienzan a castigar a cada uno de ellos le vienen sentando uno parece que OG tiene dificultad en la defensa aunque los números le favorecen dos jugadores que le van teniendo de pie y van a tratar de castigar al último que se mantiene de pie aún ahí van directamente de cacería de los leones en búsqueda de su siguiente presa en búsqueda de su siguiente víctima como lo hace a la cabeza asesinato trippy uno a uno muchachos le terminan por resientar en la cabeza el diablo el diablo me lo terminan sin danos ay que hermoso el toro lo vive lo goza el público es delidente uno tras otro los que terminan cayendo y arriba 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 la barra de God porque se empate el marcador le quitaban la herradura al cráneo y ahora podría hacerlo de manera correcta Luis Ormeño tumbaron limpiamente al enemigo que venía rushando a Royce el apoyo de la escuadra fue suficiente empiezan a rushar no tienen miedo tumban a Royce tumban a otro más de OU Daxer que cae y solo queda uno de la escuadra de God será suficiente para conseguir eliminar a los tres vamos a ver si será suficiente ooooh cuantas balas tendrá Royce en esa mochila pero espérate que el hooker detiene a Klufa por donde iba y creo que esto ya también es victoria asegurada para OU no por favor no me digas eso Luis Ormeño porque aún me quedan tres y pueden ser los tres mosqueteros los tres dioses que implanten terror contra estos leones y a ver como van haciendo porque lamentablemente terminan por sentar a uno la cosa se le va poniendo difícil a cada uno de los competidores viene directamente a bajarle la cabeza a arrebatarle los pensamientos lo pone de rodilla otro más que termina por sentar y ahora de nueva cuenta pone en una buena pared de acaparando posiblemente juguíralo cuidado que lo intenta cuarta ronda Luis Ormeño ojo que lo vemos concentrado ya están rodeados los chicos de God eSport Rasmus que sale solo batalla y no puede obviamente son tres versus uno los chicos los compañeros de Rasmus se quedaron la granada que no detonó por el momento pero va a terminar llevándose OG a todo God eSport y las esperanzas ya se reducen al mínimo la perfecta los jugadores nuevamente se van a querer cubrir y se me lo terminan sentando uno Rasmus que me lo ponen de rodillas y es un cuatro para tres Luis Ormeño la ventaja lo viene extendiendo la escuara de OG al momento bueno ahorita mismo está igualado todo el juego que pega a Blue la configuración de este muchacho es espectacular porque no lo compartes con el tres amigo y OG que nuevamente se acerca está a match point 6 a 2 mataron a Royce tomaron a Ramos tratar de querer interrumpir al enemigo la buena pared defensiva lo que van colocando cada uno de los muchachos es un tres para dos cuidado porque se viene el Buya cuidado porque se viene el Buya lo tiene lo tiene en la vuelta dispuesto a levantar el Buya es la última que le queda lo va a cantar lo va a gritar God eSport God eSport lamentablemente y el sueño de God eSport termina y tenemos Buya para los señores de hoy han rugido lo más pudieron han demostrado talento habilidad la hazaña la habilidad por parte señores terminan ganándole dos rondas Luis Ormeño lo veo a Nautro Feliz al Padre Chicho también esto es hermoso competencia adrenalina con la hazaña